Muy buenas a todos, estamos aquí en el primer vídeo que hago en este canal de Epic 7 Juego totalmente gratuito que tenéis en la Play Store y en la App Store, vale, en las dos stores Tendréis la descripción para descargarlo para PC, por si queréis descargarlo para PC Y si no, pues en la tienda de vuestro móvil lo encontráis, como cualquier otro juego Como descargaste el 7DS, descargaste el Sensei Awakening, como descargaste todo, vale, básicamente Así que nada, os voy a enseñar este juego que la verdad que está muy guay Estoy bastante enganchado y tendréis más vídeos sobre él, así que apoyadlo, dale un buen like, Escríbete si no estás, si te mola, y tenéis el Discord que hemos hecho una nueva categoría de Epic 7 Para que por ahí podamos hablar todos, solucionarnos dudas, agregarnos, de todo, vale Así que te recomiendo meterte al Discord y mira la categoría de Epic 7 que por ahí hablaremos todos, vale Voy a presentaros un poco el juego por encima y enseñaros cosillas Antes de nada, os quiero enseñar, digamos, la calidad gráfica del juego y enseñaros unas cuantas cosillas Porque bueno, tengo aquí un trailer del nuevo personaje que ha salido, que es el trailer oficial, para que lo veáis Y esto lo hacen con todos los personajes, vale Este es el nuevo personaje Este es el nuevo personaje que, bueno, pues que ha salido, bueno, que se ha anunciado hoy, vale Y bueno, como veis los personajes tienen tres habilidades o, bueno, tres habilidades o dos habilidades, vale Dependiendo de si tiene, pues, pasivas o no tiene pasivas y demás En el servidor tiene todos los, digamos, las estadísticas, bueno, las estadísticas, los... Lo que hacen sus ataques y demás, y su pasiva y demás, vale El 21 de enero sale, vale El summon este sale el 21 de enero Y bueno, dicho esto que os he enseñado el personaje nuevo que os quería enseñar Vamos a jugar, vamos a jugar, vale Primero de todo voy a enseñaros para que veáis las animaciones por lo que me gusta tanto el juego, vale Voy a ir a la arena, vale Que estoy aquí subiendo la arena Estoy subiendo aquí la arena Y vamos a refrescar gratis porque tengo miedo Este hombre me va a reventar, eh Tengo miedo contra ese personaje Le tengo miedo, así que me va a reventar ¿Qué lleva este señor? Sigret ¿Qué más llevas? Sigret Kizuar Kize Armin Vale, este creo que la gano Yo creo que a este la gano Llevo un 96% de rate en el PvP Llevo este equipo, como veis, vale Me falta subirlo todavía más Estoy en ello, estoy farmeando y demás Yo os enseñaré cosillas si queréis Para farmear y guías y demás del juego si queréis, vale Entonces, bueno Vais a ver las animaciones, mirad las animaciones del juego Que son una locura Una mitad locura las animaciones del juego Vale Esto Voy a tirárselo a No sé, yo creo que a esta Yo qué sé A ver si puedo guansotearla Mirad las animaciones Que es una locura El juego Es un juego totalmente inventado No tiene anime Es un juego totalmente inventado de cero, vale El Epic 7 Un juego totalmente inventado de cero Sí que es cierto de que hay rumores Y por lo visto parece ser que son reales De que van a sacar un anime, vale De este juego Así que va a estar bastante guay La historia de las animaciones, el lore Todo es muy bueno, sinceramente Me mola bastante Y bueno, yo lo estoy jugando Mientras hago el farme del 7DS Y demás Lo dejo demás jugando Y está bastante guay Sinceramente Ojo Me ha asustado, eh Me ha asustado porque eso parecía tocho, eh Que de menudo pega Cómo pega esa, tío Voy a ir a por esta Ah, por el soporte Es que mirad las animaciones, tío Están guapísimas, la verdad Están muy guapas No ha pegado mucho Mi caballero no ha pegado mucho Porque tengo una mierda de equipamientos Bueno, le he reventado la cabeza Pero no ha pegado mucho, la verdad No atacamos Me la he cargado Y... Vale, buena, buena, buena No está mal, no está mal Les voy a enseñar los modos de juego y demás También, sistema de equipamiento Más o menos Les voy a enseñar todo un poco por encima Este es el modo arena Vale, este es el modo arena Que hay que ir haciendo y comprando cosillas Y voy a enseñar Mira, esto es Como se vería la box Los personajes Estos son los héroes que tengo yo Vale, para que veáis Así es como se veía Son los equipamientos también Que bueno, tengo equipamientos de algunos Es un poco No hay equipamientos Así que valgan, ¿sabes? Este juego no es pay to win Por cierto Por si alguien se pregunta No es pay to win este juego Estos son los lobos Esto es lo que farmeas Para ser los personajes de nivel Que es lo más óptimo Aunque puedes con cualquier personaje Realmente Y no es un juego pay to win Realmente Es una cosa bastante guay Aquí tengo los equipos Tengo el... El... Bill Red Es... Bueno Will Red Que bueno Es free to play Will Red es free to play Tengo este equipo Y luego tenemos el de farm Que sería este, ¿vale? Que voy cambiándolo Según vaya leveando los personajes Eh... Voy a fijar este en taberna Ahí está, perfecto Y... Eh... Tenemos también, pues... Los equipamientos Aquí tenemos la mochila Donde es free Tenemos aquí los equipamientos Todos que tenemos Podemos ir borrando y demás Eh... Este juego no es pay to win Ya os digo No... Sobre todo los equipamientos Solamente la única manera de... Pues... Es free to play Realmente O sea, tienes que ir teniendo suerte Y subiendo los equipamientos Y demás ¿Vale? Lo que queda Que se pueden ir mejorando aquí Y se pueden ir subiendo las runas Digamos Tabas 15 es el máximo Ya os iré hablando Sobre todos esos temas Y demás Y... Y bueno Luego tenemos una tienda ¿Vale? Donde podemos comprar cosas Tanto con dinero Como sin dinero ¿Vale? Hay de todo un poco Como veis Hay skins también Aquí veis las skins Que hay de los personajes Hay muchísimas skins Hay muchas waifus Para los que os gusten las waifus Pues hay muchísimas Ya lo veis aquí O sea, hay muchísimas cosas Eh... Raider Lídica Bazar Tenebria Tenemos aquí otra 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 Hay de todo un poco Este está muy bien El Charles es muy potente Este personaje La verdad Tenemos luego Para tener gremios También hay guerras de clanes Como en el 7DS Tenemos Diferentes modos de juego Hay nuevos eventos Como siempre Hay la torre del abismo Que es como una torre Que tienes que ir Eh... Subiendo Bueno Bajando realmente En este caso Y consiguiendo recompensas La de progreso igual Lo mismo pero subiendo Tenemos la sala de juicios Que esto no sé lo que es O sea, hay muchas cosas Que todavía no sé Es un jefe semanal Vale, pues es un jefe semanal No sé todavía lo que es eso Vale, pero bueno Eh... Iré poco a poco Vale, poco a poco Tenemos el laberinto aquí Vale Eh... Porque bueno Al principio el juego Lo había mirado un poco Pero ahora estoy un poco desconectado Y bueno Pues estoy dando bastante caño Estos días Entonces Por eso os quería traer un vídeo Y ver que os parecía Porque me gustaría subir Vídeos de vez en cuando De este juego Estos son como las Battle Quests Como las patrullas del 7DS Lo mismo, vale Que se mandan igual Aquí tenemos el nuevo evento De... De Navidad Digamos Que es el de... El de... El País de las Maravillas Que bueno Que realmente Me flipa Porque es como si fuese de... ¿Sabes? O sea, sacar una skin de Alice En el País de las Maravillas Que eso es una locura ¿Sabes? Que saquen una... Una skin de eso Voy a pillar el equipamiento Esto todo Habría que comprarlo todo, vale Todavía me falta Obviamente Voy a poder comprar todo esto Pero habría que vaciar todo esto Tengo... Algunas cosillas compradas Pero bueno Esto hay que farmearlo entero No sé cuánto falta ahora mismo Esto se abrirá en 11 horas El País de las Maravillas Que me gustaría ver Que hay ahí dentro Y bueno Me tocará farmear yo Vale Para farmear Por cierto Que igual subo un vídeo sobre eso Me pongo la stage normal esta Vale Me pongo un personaje Que yo creo que puede ir bien De alguien que tengo agregado Y me pongo este equipo de farm Me pongo dos lobos Uno dorado Y otro... Gris Digamos Y un mob cualquiera De dos estrellas Vale Para subirlos de nivel Y luego utilizarlos Para destruirlos Para subir otros personajes De nivel Es lo que hago Básicamente Con eso Conseguiréis muchísimo Muchísimas cosillas Por cierto Quiero agradecer muchísimo A los de Telegram Porque me he metido Un grupo de Telegram Que son muy poca gente Y me estoy ayudando muchísimo Con las dudas que tengo Y... Y bueno Pues esas son más o menos Las cosas por encima Vale Por encima La historia está muy guay Tiene muy buenas animaciones A ver si puedo enseñaros Un poco la historia Lo que es la historia Del... Del... Juego Vale ¿Dónde estaría esto? Vamos a seleccionar episodio Episodio 3 Vale Episodio 3 Esto no está desbloqueado Perfecto Ok Puedes entrar Después de entrar Conclusión historia De 10 Centro de la distorsión De Sidonia Vale Pues me falta Episodio 3 Centro de la... Esto sería por atrás Creo que es la 2 ¿No? Centro de... Iría aquí ¿No? Sí Voy aquí Másicamente Iría Ahí Perfecto Vale Le vamos a dar La historia tiene muy buenas animaciones Bueno lo veréis en la... Digamos Al principio Por cierto Para hacer un buen re-roll Que podéis hacer re-roll En este... Bueno está en español full Por cierto Para hacer un buen re-roll Tenéis que sacar a Wildred El que estoy usando yo Vale Tenéis que sacar a Wildred Importante Very very important My friends Hay que sacar a Wildred Y llevo el... Llevo el equipo que no es También hay automático Por cierto De este juego Tiene automático también Yo el equipo que no es Pero me lo voy a pasar igual Porque al Wildred Lo tengo bastante... Subido Y entonces Va bastante flying Pero bueno Me gustaría ver A ver si salta alguna animación Veremos si salta alguna animación Al principio saltan animaciones diferentes Pero bueno Habrá que ver ahora Si salta alguna animación En plan de la historia y demás Porque me gustaría ver Alguna animación Para que la veáis Que es que está muy Pero que muy guays De verdad Os lo digo Vale Otro menos Perfecto Y ahora vendrá El boss Me imagino El jefe Me imagino Que vendrá ahora Esto es el modo de historia principal Que tiene sus diálogos Tiene sus cosas y tal Y repito Está 100% inventado O sea Este juego está 100% inventado No tiene anime Ni nada de eso O sea Es un juego 100% inventado Que bueno Pues obviamente Ya os digo Tienen pensado O al menos lo que se remonea y tal Que parece que es cierto Sacar un anime Que eso la verdad Que mola bastante Sinceramente Muerto Ahí está Y se cargan al boss Y listo Perfecto Me gustaría ver Ya os digo A ver si ponen alguna escena De digamos De estas que hacen Que bueno Ya visteis más o menos Por los super attack Que eso son los super attack Las habilidades Que realmente tienen Muy buena animación Pero bueno Ahí más o menos veis eso Luego Si empezáis ahora Os regalan 1000 gemas de estas Son 11.000 Para asegurar un personaje Vale Os regalan unas cuantas cosillas Tenemos aquí Los diferentes menús Habría que hacer todo el día La reputación O sea Todos los días Tienes que hacer la reputación Que se hace bastante fácil La verdad O sea Se hace bastante fácil Esto Entras a la reputación Y lo haces Y ya está No tiene mucha más historia Así que Sinceramente Bastante Pero bastante sencillo Bastante sencillo Así que nada Voy a darle con este equipo Y ya está Y bueno Pues no sé Que os parece el juego Lo he hecho Bueno Tiene también automático De varias veces Podéis repetirlo en automático Las hojas Son como las potis De estamina del 7DS Y no sé Que os parece el juego Si os mola o no os mola O demás Yo que sé No sé A mí me mola mucho Sinceramente Me mola muchísimo Cada personaje tiene como Su propio lore Y está todo inventado Y tal Y está muy guay Sinceramente A mí me parece muy Muy guay No sé Me podéis dejar por los comentarios Que opináis Si lo jugáis Si no lo jugáis Yo os recomiendo Darle una oportunidad Al fin del todo Al final del todo Es gratis El juego Así que no sé Yo os recomiendo probarlo Y ya os digo Si os mola y demás Si lo apoyáis Os iré trayendo vídeos de él Porque le estoy jugando bastante Sobre todo A la vez que hago el farm Y demás Del 7DS Así que oye Si os mola Pues le damos cañita Hacemos un clan O lo que sea Y vamos poco a poco Si os mola Aunque bueno Ya os digo Lo tenéis que tomar un poco Con paciencia En el tema de equipamiento Es un juego muy free to play Que podéis free to play Y conseguir todos los personajes Que Bueno todos los personajes A ver Tienes que elegir A qué personaje quieres tirarle Y demás Lo bueno es que te anuncian Justo antes de que salga El personaje que hace Con todo y demás Así que está guay Puedes ver lo que cuadra Con tu equipo o no Hay diferentes tipos de equipamientos A diferencia del 7DS Si se usan más clases de equipamientos Que como el 7DS Que es ataque, defensa, vida, daño crítico Y ya está Aquí se usan equipamientos de todo tipo De bastantes tipos Dependiendo de cómo es el personaje Lo cual está guay Porque da variedad Y nada Ya veis que está Ah no sé A mí el lore me mola mucho Sinceramente Es como de fantasía anime Y está bastante guay Sinceramente yo creo No sé ¿Vos no me puede decir qué opináis? Va a pegar mucho esta Va a pegar mucho Porque tengo que hacer esta misión de caza Pero no sé cuándo va a pegar Y ya os digo Si quieres hacer un buen reroll Empezar con una buena cuenta Tal Pues tenéis que empezar con Willred Vosotros al principio Os dejarán hacer una invocación selectiva Que os dejan Bueno después de que os paséis el capítulo 1-4 Jodería del modo historia Os dejan hacer una invocación gratis Y después una invocación gratis selectiva Donde os dan 10 cosas Vale 10 cosas 10 personajes digamos O bueno También hay cartas de personajes Que son como equipamiento para personajes Y bueno pues tenéis que ver Que os toque Willred Podéis hacerlo 30 veces gratis Le podéis dar Y os hace como un reroll otra vez Y a ver que os toca Así que bueno eso está guay Porque facilita digamos el reroll Así que yo creo que está guay Y es buen momento para empezar Porque lleva Creo que un año y medio ya O sea que Si jugáis así un rato Podréis llegar para aniversario guay Con bastantes Gemas y demás Así que guay Yo estoy ahorrando todo Como un cosaco Y No sé Yo creo que está bastante guay Así que nada En fin Esto es todo Creo que más o menos os enseña el juego A mí me está molando mucho Me mola el sistema de combate Me mola No sé Me mola todo Que tiene el auto El sistema de combate Los modos de juego El lore Me mola bastantes cosas Por eso bueno Lo estoy jugando estos días Y al final no me ha aguantado Y en cuanto he podido Os he traído este vídeo Para enseñaros el juego Porque sinceramente Creo que lo merece Merece la pena Creo Y tenía ganas de subiros Así que nada Vamos a echar los dos De arena de PvP A ver que tal 167 puntos No sé que lleva estas Esta creo que lleva La nueva skin ¿No? Si esta y la nueva skin Esa skin nueva es del pase de batalla Hay pase de batalla también Que podéis comprar gratis No es como en el sitio de ese Que el Hawk Pass vale dinero Aquí lo podéis comprar gratis Por gemas Así que eso está guay Y voy a Voy a ver Que puedo hacer contra este Creo que voy a Bueno voy a tirar esto Esto sí o sí Llevo un equipo guay O sea Angélica Es muy buena para empezar Y Seria también Que es esta La que me toca ahora usar Y Willred Es el mejor O sea Willred Tienes que llevarlo sí o sí Voy a atacarle a A esta No sé si hago bien La verdad Pero bueno Vamos a atacarle ahí Vale Le metemos ahora esto A ver si me la quito en medio Willred lo que hace Es que cuando se carga uno Hace otro ataque extra A todo el mundo Por eso está tan roto Y a mí me gusta tanto Es mi personaje favorito Del juego ahora mismo Aunque hay uno que me mola muchísimo Es que mirad las animaciones Están guapísimas ¿Me has tuneado? Ya está fuera Pop Fuera GG Victory Continuar Vale Pues voy a Pillar este Vamos a ir a por este Llevo 26 victorias Es que solamente he perdido una Tío Solamente he perdido una partida Tío He perdido una partida Que lo puse por Twitter Contra una velona Creo que se llama velona De verano Y es que Bueno Velona costera Se llama Juraría Me reventó De una forma Que flipas Tío O sea que me flipas Luego había otra ocasión Counter Para encima Tío Es que es una locura Eso O sea por esta Así como es verde y tal Le pegamos más Y ahora me lo quito O sea como es azul Le pegamos más Y me la quito con el wheel red Y así más seguro Poder meter con el wheel red La siguiente skill Que rápido es esta ¿No? No la he pegado mucho La ya mal equipada No hace mucho daño Allá vamos Pop Tu 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 Pum Otro ataque Me cargo lo de atrás Es nivel 5 Bueno si me la cargo Ahí está Las dos De ahí me la cargo Y ahora le meto esto Y ya está Pum Ha fallado Ha fallado No puede ser verdad ¿Cómo le he hecho tan poco daño Y cómo ha fallado tanto? ¿Hola? ¿Usas hacks? Compañera Ya está Fuera Venga Fuera de aquí Ojo al nombre Playa 180 También a ver Porque hace 11 meses Que tengo el correo sin recoger Dieron un ticket Una cosa para cambiar el nombre ¿Vale? Porque puedes cambiar el nombre Una vez de la cuenta Y después necesitas un objeto Un item que dan Que no se puede comprar y demás Que lo dan Lo dieron por Unos errores que hubo y demás Y porque la verdad Que este juego Cuida bastante a la comunidad O sea Sinceramente Hay bastantes cosas Eventos y demás Y está guay Está bastante guay Voy ya A por lo que Joder chaval Cómo se mueve esta ¿No? Cómo se mueve esta Esta es de 4 estrellas Estaba en el principio Este también te lo daban al principio Y este no sé quién es Voy a por la elfarquera Porque es la única Casi que no tengo Controlada Igual es la más fuerte No sé Pues este equipo Bastante malardo A ver Creo que me los cargo a todos ya Ahí está Vamos Wilred A lo tuyo Uno menos Counter No me hace mucho Otro menos Vale Este te lo daban al principio Es de 3 estrellas Tampoco ha hecho mucho Es que mi animación Es como un volantillo Mi animación es como un volantillo A mí me flipan las animaciones La verdad Voy a ir a por Voy a ir por este Bueno es que no tengo almas Como no tengo almas Voy a pegarle con esto Me aumento la defensa Vale Vamos a tirar Esto Voy a curar a Wilred Que no me lo mate Hay que subirse Que no me lo mate Y ahora vamos Allá vamos Fuera los dos Y hemos ganado ya El combate GG Bronce 2 Va todo Pero me voy a subir El PvP Y voy a muerte Pero a muerte Bueno Lo subiré Porque te dan Gemas semanales Por el PvP Y demás Así que lo subiré Ahí a muerte Por cierto Por cierto Importante Haceros la cuenta En el servidor global Vale Para poder jugar Contra el mundo Cuenta el servidor global Ni Europa Ni nada de eso Global Si o si Global Para poder jugar Contra el mundo Yo estoy en el global Así que cuenta En el servidor global Si o si Vale Importante Cuenta Servidor global No otro servidor Porque si no Es un poco F No puedes agregar A gente de otro lado Y demás Así que Servidor global No hagáis como yo Que la primera cuenta Que hice La hice en el servidor de Europa Y fue bastante F eso Ahí vamos Ataque en área Pa 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 Dos menos Dos menos Oye Ni he hecho ni tan mal A ese Casi pero no No me ha hecho tanto daño Te ha curado Mucha animación Pero no has hecho una mierda Tienes un sintero Mucha animación Pero no has hecho una mierda Mucha animación Pero no has hecho una mierda Fuera Ya está Creo que he gastado ya Todos los combates Pero bueno Me dan una bandera Más de PvP Al completar Al eliminar A todos los enemigos Ahí está Me dan una Por derrotar a todos Básicamente Y podría seguir jugando Un poco más Bueno Pues en fin No sé que os ha parecido El juego A mi la verdad Que me gusta mucho Y me gustaría Hacer vídeos De vez en cuando De esto Traeros alguna cosilla Y tal Yo creo que puede estar guay Si os molan los juegos Si lo jugáis Si os han molado Tal ¿Sabes? Si lo queréis ver Pues ya os digo Apoyadlo Me haría mucha ilusión Porque me está molando mucho El juego No va a sustituir Ni mucho menos Así TDS Pero sí que creo yo Que traeros de vez en cuando El juego Pues puede estar guay Yo que sé Alguna guía Alguna cosa Alguna tal Yo creo que puede estar guay ¿No? O sea que Así que Oye pues si os mola Apoyadlo compañeros Y Y nada Pues aquí Vamos a poner Esto aquí Para mandar Y nada Pues aquí lo dejamos ¿Vale? Aquí dejamos el vídeo Muchas gracias por el apoyo Cracks Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Reventadlo si queréis más Bye